Hola chicos, como veis estamos en Wellspring Hemos venido directamente de las instalaciones donde se hallaba oculto el Dr. Kabasir Y es hora de cobrar las recompensas que teníamos pendientes Primero vamos a hablar con el Sheriff Los coches bomba teledirigidos eran un incordio y han desaparecido gracias a ti Has demostrado que eres muy útil, me alegro de contar con alguien como tú Ve a ver al alcalde Clayton, he oído que necesita solucionar unos asuntos Vale, también decir que por el camino me he hecho con multitud y multitud y multitud de munición Para que nos vamos a engañar La tengo ahora de todo Vale El alcalde Perdón ¿Qué? ¿Oyes eso? Otra vez la alarma del pozo Carlson suele precipitarse y siempre piensa que pasa algo No será nada ¿Pero me haces el favor de echar un vistazo? Vale, pues ya tenemos misión Lo único, no sé dónde estará el tío ese Bueno chicos, después de dar vueltas como un pollo sin cabeza Aquí está la oficina del alcalde, bien Pues ahí es donde tenemos que ir Y yo me he recorrido toda la ciudad, incluso he salido fuera y no la encontraba Ya era hora de que mandaran a alguien para ayudarme Maldita sea, la situación es crítica ¿Me oyes? Crítica Hay que solucionar la papeleta deprisa Me llamo Carlson y me encargo del pozo Estaba inspeccionando el equipo cuando apareció un grupo de bandidos y empezó a saquearlo todo Salí con vida por los pelos Ahora amenazan con envenenar el agua ¿Sabes qué lograrían? Estrangular a la ciudad No podemos permitirlo Hay que ocuparse de los bandidos Parece que eres nuestra única esperanza Ahí ya Detén al culpable y hazte con la toxina antes de que envenenen el agua Te puedo dar algunos electrovirotes Si un bandido comete la estupidez de pisar agua Dispara al agua Ahora vete Te deseo buena suerte Vamos a ir Aparecieron de repente Y nos asaltaron Ayúdanos Hay unos cuantos bandidos a la vuelta de la esquina Usa los electrovirotes Y algo que puedan Acorda, no he estado muy bien Ahora, todos muertos Mira que bien Fuera, fuera Fuera Y es fuera Perfecto Me ha venido que ni pintado Necesito otro cuchillo Y es que en este juego existe tal cosa Vale Granadas y combustible Otro menos Aquí no parece que se pueda ir No, aquí no se puede meter un coche para esto Lo único que queda es Esta vez No, aquí no se puede meter un coche para esto No, aquí no se puede meter un coche para esto O sea que las espadas están muy caras Chaval Mierda ¿Tú no me has oído? Que pagan poco eh Chaval ¿Veis? Es que no me dan ni un pepino Como no, como no me los encuentro en la estantería Estos no sueltan prenda Vale, esto a que lado habrá que ir No se que habrá ahí Averiguamos Con los windsticks Que no los uso para nada eh Pepinos Bien Esto es lo que he dicho yo Como no te lo arden en una de estas No ¿Ese está ahí? Buah Muerte en primera plana Alguno menos Se ponen tontos Se ponen tontos Joder Dios mío Dios mío la que me han liado en un momento Menos mal que las vendas son baratas A ver A ver ¿Quién es? Es tú Te voy a rajar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Venga Cuánta masacre Hostias ¿Quién mas? Estas gilipollas Por aquí no se si se puede ir Por aquí no me dejan ¿Lo visto? Así que habrá que tirar por aquí Vale Vale No me gusta esta Mira Mira Ah vale Ya está ahí Ya lo he visto Escondido como las ratas Eso Joder Vale Vamos Vamos Martú Cacho ninja Ahí está Ahí está no quiero ya ni que las balas de pistola me hagan para algo en este juego ya, las normales vamos para allá son rápidos estos cabrones me retiro dicen no 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 va buena jugada jajaja a cascarla te voy a arrajar vivo pues no ostias hola que malo soy disparando bueno mas cositas para abajo venga al pozo se me ha quedado algo entre los dientes no se si quien es no se si quien es muévate esto ya empiezan ya con con granaditas eh ahi estas te voy a hacer un culo nuevo de ese escurridizo no se si no se si venga Tomate, cabrón Toma, en toda la mano Eso es Perfecto Y básicamente ya he gastado toda la munición de un arma Y por lo que veis, todavía hay más bandas Vale, eso es que alguien le ha dado Qué bonito es cuando le da a alguien Vale Vale, ya no hay nadie en ese lado Creo que anda cerca Vale, ya no hay nadie en ese lado Toma ya Ya te ha ido ese cabrón Eso, joder Bien Todavía pesaos, ¿no? 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 Quedaron a ser tratando de mirar los cojones hasta que Bueno, no hay nadie en ese lado Por lo menos va que he pasado ya Esto es una puñetera broma A ver, por aquí se puede ir, ¿no? Hay que seguir por aquí Coño Vale, celtrita Cojones ¿Qué están haciendo con eso? ¿Qué se nos está cargando a alguien? ¿Habéis visto que alguien lo ha matado, no? Vale, joder ¿Qué se nos está cargando a alguien? Bueno Una batalla campana guapa Una batalla campana guapa ¿Qué está disparando? Venga. Dime que ya está. ¿Ya hemos logrado pasar? Bien hecho, esperaré aquí. Llévate la toxina. Vale, ¿cuál es la toxina? Bien. La verdad es que estoy muy ciego, chicos, porque ni siquiera había visto la palanca en un principio. Digo yo, ¿dónde coño tenía que ir? Por favor. Eh, Carlston, ¿dónde está? Oficina del alcalde, está al lado. Luego veo a este señor. A ver, joder tío, esto es patético. O sea, el tío se ahoga. Es aquí. A ver, Carlson. Es increíble que hayas vuelto con vida. Acabas de salvar toda una ciudad de una muerte segura. Los bandidos se lo pensarán bien antes de tocarnos las narices. Con respecto a la toxina, no sé de qué va, pero resulta peligrosa. El anciano Kabashir debería verla. A lo mejor averigua de qué se trata. Yo solo sé que no la quiero por aquí y que es demasiado peligrosa. Necesito que se la lleves. Tal vez sepa qué hacer con ella si los bandidos intentan usarla otra vez. Sé que es mucho pedir, pero ¿te importaría ir al norte para que examine la toxina? Pues no. Gracias de nuevo por la ayuda. Ten mucho cuidado en el yermo. Y no dejes que la toxina caiga en malas manos. Vamos a ir directamente a la de Kabashir y por la aldea de Hagar ya iremos por mi cuenta. Pues no. No. No, le voy a ir al norte. No. Voy a ir al norte en la deiz. Puedo verlo. Si se pone a laternativa. No. No. Vamos a ir elegir. o bueno, cuatro de siete, no sé exactamente para que, pero bueno hola hola de nuevo amigo mío sí amigo mío, ya es hora de analizar exactamente qué tienes aquí deja que eche un ojo, a ver esto es muy potente, los bandidos cada vez son más listos qué es esto, espera, creo que podría un momento, voy a probar una cosa ya manejo no me fío ni un pelo parece que las dos cajas se están discutiendo a ver quién se la lleva siempre se la lleva la de la derecha pero fíjate en esto, es espectacular ah sí, mira, me has traído algo extremadamente interesante y potente he trabajado día y noche para crear un arma nueva para la resistencia un arma que haría que hasta la autoridad actuase con cautela he tenido cierto éxito al inyectar cadenas sencillas de nanotritos directamente en un sujeto para controlarlo pero sólo funciona durante unos instantes y me temo que la víctima controlada acaba sufriendo una sobrecarga de nanotritos y explota un pequeño efecto secundario y breve, pero pese a sus limitaciones, bastante potente pero esta toxina que tan consideradamente has traído para que la inspeccione es justo lo que necesito para completar la fórmula concédeme unos instantes me gustaba más cuando estaba montado solo un mutante en el 2 totalmente perfecto bien, voy a envolvértelo bien para que te lo lleves hoy es un día muy importante para la resistencia, amigo mío aquí está una muestra de virotes de control mental suficientes para que la resistencia empiece a probarlos y no creo que les cueste replicar la fórmula para fabricar más y aquí es donde entras tú busca a mi amiga Elizabeth Cadence estará en el bar de Wallspring llévale estos virotes cuanto antes ha habido lío y los va a necesitar ¿entendido? bien cuídate amigo mío no dejes que los virotes caigan en malas manos pues lo he dicho chicos nos vemos en Wallspring bueno chicos ya estamos en Wallspring vamos al bar second chance maravilloso como que será esto a ver te sigo el bar no es seguro la autoridad tiene oídos en todas partes y podría haber soplones probablemente tengas muchas preguntas pero no es el momento nos fijamos en ti desde el principio muchos de los tuyos se alían con la autoridad así que tuve que asegurarme de que no te tragabas la propaganda de Kross antes de exponer nuestro movimiento la resistencia tienes buena fama entre los colonos a la resistencia le vendría bien un hombre como tú en una misión importante han detenido a nuestro líder el capitán Marshall y lo retienen en la vieja cárcel no sé cuánto lo tendrán allí y no podemos enviar a tiempo a alguien que lo ayude a alguien que tenga tu experiencia no podemos dejar que lo trasladen a Capital Prime la resistencia sufriría un duro golpe esto es lo que necesito que hagas rescata a Marshall antes de que desaparezca nos ayudarás por supuesto bien necesitarás esta tarjeta de acceso con ella franquearás la puerta del perímetro pero ten cuidado con los vigilantes la autoridad ha reforzado las patrullas desde la captura de Marshall ah y no olvides usar los virotes atrapamentes que te dio Kabasir los vigilantes parecen robots pero dentro de la armadura siguen siendo de carne y hueso buena suerte pues bueno chicos hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado nueva munición parece que la ballesta empieza a cobrar más importancia de la que aparecía en un principio y avanzamos en la misión principal ya estamos dentro de la resistencia y nos aparece la autoridad el enemigo principal de esta saga apoyad el vídeo con un buen like suscribiros si no estáis suscritos y por supuesto dejad vuestros comentarios soy Sivitian me despido adiós gracias 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 gracias